y ya está por aquí Violeta mira nuestro queridísimo el doctor Héctor Javier Sánchez doctor muy buenos días hola Ernesto hola Violeta ¿Cómo están? Buenos días hola a todos y todos muy buenos días Héctor bienvenido ¿Ya estás por acá en la Ciudad de México? Sí sí por acá no no entendido que por ahí hay una en la noche ¿No? Por ahí por ahí hay una celebración me parece ¿Verdad? Y ya y ya confirmó que Héctor sí va a cantar y va a bailar así que no se lo pierda hoy la chona vamos a cantar ahí Pues querido Héctor ¿Qué decir de esta tremenda noticia que se dio el día de ayer y que acabamos de entrevistar a Jorge Luis Sierra Guzmán Héctor? Y fíjate que desafortunadamente sólo alcanzé la última parte de esa entrevista pero hay hay muchísimas cosas ¿No? La verdad es que tiene muchas pistas de dónde de análisis por supuesto la primerísima es el término político ¿No? Mi humilde opinión este digamos a pocos días de que o inclusive horas de que Donald Trump es un candidato a la vicepresidencia y declararon que pues ya que los cárteles podían destruir al gobierno pues en dos días ¿No? Y que ellos iban a poner mano dura si no podían incluso Vines diciendo que el gobierno mexicano así como que no lo podía decir en público pero que anhelaban ahí de que pues nosotros bueno que ellos vinieran aquí y acabaran con los cárteles ¿No? Entonces pues se les cae ese digamos esa narrativa de que el gobierno mexicano pues no se ha podido hacer nada vamos esto de este lado de la frontera pero también y me parece que de manera más importante el partido demócrata se vienta un gol pero olímpico vamos a llamarlo ahora en época de de limpiadas allá en París ¿No? ¿Por qué lo digo? Pues porque finalmente le le rompe de alguna forma en la narrativa a Donald Trump de que partió uno de los ineptos de que hace nada de que él es el único que sabe hacerlo entonces ahora por un lado le quitan la narrativa y por otro lado le quitan los reflejores a Donald Trump y se los pasan ineludiblemente a Joe Biden y a Kamala Harris y ya no necesariamente por las cuestiones que tenemos de posibles enfermedades mentales de Joe Biden y de la mala digamos percepción que tiene la población sino de Kamala Harris sino pues ahora sí que hay un golpe de efectividad y un golpe de que están haciendo bien las cosas y pues en un tema que mismo Trump está poniendo en la palestra ¿No? Que justamente el fentanilo y justamente los miles de muertos que ocasionan allá en Estados Unidos ¿No? Por otro lado estoy de acuerdo también en lo que se dijo de que esto no va más allá de digamos de las detenciones de estos capos pues las cosas van a seguir igual y yo aquí pondría dos 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 digamos muy importantes en este escenario ¿No? Por un lado por la industria armamentista a la cual le conviene pero muchísimo sigan los conflictos que sigan los balazos no los abrazos ya sabemos que importar man a las dos partes en conflicto por un lado pues al gobierno mexicano y por otro lado también a los cárteles como lo hicieron también o lo siguen haciendo ya en Colombia puesto de una manera más proporcional a la que tenemos aquí en México como también en otras partes de América Latina ¿No? También tenemos el caso del mismo Salvador, tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Brasil, en fin, muchos países no solo en América Latina sino también en los continentes africano, asiático y europeo. Y por otro lado también y no se nos olvide que para seguir otros actores muy importantes tienen que ver con la industria farmacéutica. Es decir, los grandes laboratorios que se han dedicado pues ahora sí que a sobre medicalizar todas las cuestiones de la salud que tenemos y que ellos mismos a través de algunos productos pues empezaron a crear grandes volúmenes de personas que eran o que se volvieron adictos a través de ciertas enfermedades, por ejemplo el uso de los opioides como analgésicos, ahí hay algunas series de Netflix, hay varios artículos que documentan estas situaciones y que ellos son también los grandes ganones en esta industria del narcotráfico, en esta industria digamos de que la gente cada vez se siga volviendo más más adicta a los fármacos, a lo que están produciendo como si ellos fueran la solución y no la prevención de eso es lo que de alguna forma nos hace pensar, bueno ya por ahí alguien decía que se capturan ahora sí que los narcotraficantes pero que no se paren narcotráfico y parecería ser este uno más de estos tipos de eventos de los que estamos siendo, por lo que ahora sí que testigos, un gran bombo y platillo por la figura mediática que es en mayo Zambada, al cual no hay que negarle para nada, digamos, todo el profeo que ha desempeñado, no sólo liderando una una fracción del cárcel de Sinaloa, del cual fue el cofundador, sino también parece ser el nivel que tuvo de mediador entre diversas organizaciones de narcotraficantes aquí en México, ¿no? Por ejemplo, lo que se sabe de Mencho cuando a través de sus gestiones liberó a los hijos del Chapo Guzmán un crimen. Muchísimas gracias Héctor. Héctor, yo en algún momento estoy escuchándote un poco entrecortado, no sé si sea mi internet, pero a lo mejor sí es mi internet. Y bueno, yo quería preguntarte, te escuché una parte que me parece fundamental Héctor, pues en esto que también le preguntábamos a Jorge Luis Sierra, ¿por qué se da esta entrega pues en este contexto, en este momento, ¿no? Y tú creo que lo apuntas muy bien de que pues Joe Biden incluso ha emitido una comunicación esta mañana y dice elogio el trabajo de nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que realizaron este arresto por su trabajo continuo para llevar a los líderes del cártel de Sinaloa ante la justicia, ¿no? Eso me parece pues que iría en este turno que tú estabas diciendo pues ante las críticas que ha recibido o que han recibido pues por parte de Donald Trump, ¿no? Y ante lo que se ha estado comentando en particular sobre cómo se va, qué tratamiento se le va a dar a los cárteles del narcotráfico en nuestro país por parte de Donald Trump si llegara a ganar y bueno pues él ya aparentemente estaría dando un golpe, pero bueno, un golpe mediático me parece más como tú lo afirmas y por eso también vemos esta declaración que hace en este momento o hace un momento Joe Biden y a la vez que yo quisiera pedir tu opinión vemos también un comunicado que ha sacado un 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 equis, ¿no? En su cuenta de equis Jesús Esquivel y dice Biden dice que fue el departamento de justicia de los Estados Unidos el que arrestó al mayo y al hijo del chapo y dice él qué bonita manera de disfrazar a la entrega negociada de la DEA de los narcotraficantes mexicanos. Héctor, ¿qué decir sobre estos dos elementos? Tú ya avanzabas sobre el primero, pero sobre esto que comenta Jesús Esquivel. No sé si Ernesto quisiera comentar algo y voy por un micrófono así rápido para que no se corte la comunicación y me permiten diez segundos. Sí, gracias. No sé si soy yo Ernesto o tú si lo escuchas. No, es Héctor, es Héctor. Ya ves que siempre nos da problemas, o sea, así es Héctor, ¿no? Este es un personaje muy complejo, Violeta, ni modos que nada. Por un micrófono. Eso. De ese. Sí, si no te apures. Pues sí, y y además, Violeta, esta esto que que bien nos estás leyendo ahorita de Jesús Esquivel sobre las declaraciones de Biden, pues habrá que checar porque pues la otra información era que había sido la DEA, este dice que es el departamento, si fuese uno o fuese el otro, la información que dio Rosa y Cela Rodríguez y el presidente López Obrador, es que no sabían nada y que estaban esperando información, ya que está también Héctor por ahí, ahorita que va a comentar eso, nada más añadiría esta parte que decía Rosa y Cela, pues por qué en la bitácora del avión que los traslada, pues aparece que va solo uno, llegan tres, y se este, pues ¿qué pasó ahí? Este, ahora sí que diría Héctor Javier, el doctor Héctor Javier Sánchez, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Están chamaqueando. Están chamaqueando. ¿Ya se oiga mejor? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí. Ah, pues qué bueno. Mira, es bien importante este timing político de esta pues, de esta entrega o de esta detención de la cual, pues, todavía hay dudas, bueno, ya estaban hablando de Rosa y Cela, pero también lo que dice el mismo presidente hoy, ¿no? No solo del avión, sino también plantear las dudas de si es el mismo avión, si hubo un cambio ahí de avioneta o qué está sucediendo por ahí, ¿no? Creo que hay, insisto, hay muchas cosas que ver aquí, lo importante es que Donald Trump sigue, sigue insistiendo el tipo con su retórica de que en algún momento estos cárteles pueden volverse desde el punto de vista jurídico para Estados Unidos, pues, declarados como grupos, ahora sí que terroristas, y en esa declaración, como son los policías del mundo, se autoscriben como tal, pues se consideran libres de invadir cualquier país, y en esa medida, pues, solamente nosotros estaremos expuestos o bien a cirugías, como ellos los llaman así, muy precisas, donde, pues, eliminan a los que ellos quieren eliminar, o nos exponemos también a otra serie de situaciones que pueden llegar, inclusive, a la inestabilidad de gobiernos, como son ellos expertos en hacerlo. En el pleito que estaban ustedes ahora comentando de si fue el departamento de justicia, fue el FBI o fue la DEA, no, no hay que olvidar los pronunciamientos que hicieron las tres dependencias aludidas. Me llama la atención, sobre todo, la del FBI, en donde reconoce la participación de la DEA. Es decir, dicen que de un trabajo conjunto entre el FBI y la DEA se logró la detención, pues, de estos dos personajes de los que estamos hablando. Aquí parece ser que en algún momento, pues, la DEA le tiene muchas cuentas pendientes al gobierno de López Obrador, y a lo mejor en esa instancia, primeramente, pues, quisieron verlo, digamos, o plantearlo, o exponerlo como un logro del departamento de justicia, luego, como del FBI, y en este sentido, digamos, de articular entre ellos mismos, ahora sí, que sus corporaciones lo presentan ya, sobre todo el FBI, como un logro, principalmente, de la DEA y de ellos mismos, ¿no? Y en el caso de estas aprehensiones, pues, yo no me haría muchas ilusiones de ver cuánto puede aportar el Mayo Zambada en estas, pues, en las declaraciones que vaya a hacer, a pesar de que ya su abogado, el día de hoy, ya declaró que, pues, él se consideraba culpable, perdón, inocente, ¿no? Entonces, el hecho de que él se considere inocente, o que se declare inocente como tal, pues, abre el proceso, digamos, como el que en algún momento, pues, estuvo el mismo Chapo Guzmán, o tuvo Genaro García Luna. Pero aquí, el tema es hasta dónde el gobierno de Estados Unidos va a exponer públicamente la información que pueda soltar el Mayo Zambada, porque efectivamente, ahí sí, pues, desde el mismo, no sé, yo me remontaría hasta la época de Carlos Hernández de Gortari, por lo menos, recordemos que, pues, ahí está el asesinato de la gente de Camarena, donde, pues, en uno de los ranchos no sólo descubren, o supuestamente se descubre la siembra de marihuana, y parece que de cocaína, sino también campos de entrenamiento que se tenían por parte de Estados Unidos, de la contra nicaragüense. Es decir, es una madeja muy, muy compleja de ir desmenuzando, en donde cada una de estas partes de las que estamos hablando tiene un componente muy importante, pero que, insisto, dentro de, digamos, de la pirámide, de todas estas situaciones de las que podríamos hablar, sigue la industria, y habla que, industria me refiero a armamentista, por supuesto, geopolítica, y también armamentista, y pasando por lo de los laboratorios, en donde, pues, habría que ver estos intereses que están ahí, sobre todo detrás de, digamos, de cámaras, qué tanto van a permitir a dónde siguen las indagatorias, y de lo que sí se lleguen, qué tanto nos van a ir soltando, qué tanto nos van a ir dosificando, o bien extorsionando a las personas, o digamos, a los complejos industriales, o los complejos políticos, de que se sepan X o Y informaciones, y eso pasaría por varios presidentes de la república aquí en México, por supuesto, por mandos militares, estaríamos hablando aquí de, pues, no sólo de generales, sino también de cuerpos operativos, recordemos que, pues, un mismo cuerpo armado, digamos, el mismo ejército, no necesariamente actúan de una manera, pues, ahora sí que homogénea, ¿no?, sino que hay ciertos grupos al interior que pueden actuar con un grupo, que pueden actuar con otro, y lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina, de las policías federales, de las policías estatales, y también de las policías municipales, es decir, aquí hay, pues, mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego, bueno, nada más había que ver aquella declaración que ya están haciendo, de que a mayo se embada, el gobierno estadounidense, pues, supuestamente va a buscar decomisarle 14 mil millones de dólares, nada más, digamos, un pequeño puntito de todo lo que podríamos estar hablando, creo que ni nos imaginamos la dimensión que tienen todas esta serie de negocios, que se interrelacionan de una u otra manera. Ya, pues, sí, es, perdón, me perdí un poquito ahí, Violeta, ¿ibas tú o iba yo? Te toca, te toca. Ah, gracias, gracias. Tiene suerte que no esté Jesús todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya no estaríamos hablando ni Violeta ni yo, estarían ustedes ahí. Sí, por eso hoy nos trajimos el cafecito, el cafecito. Eso. El cafecito. Este, oye, Héctor, Héctor Javier Sánchez, esta parte que tenemos ahorita con los Estados Unidos, se da esta detención en un marco ahí con un timing político importante, y déjame contrastarlo con este otro de los temas que tenemos acá en México, con lo que está sucediendo en Chiapas, con, pues, ahora sí que el mundo al revés, y hoy se lo plantearon al presidente, y no sé si ponerme a llorar cuando escucho la respuesta del presidente con respecto de los desplazados, que como en el mundo al revés, pues, ahora sí que no es que los de Guatemala se vienen a refugiar a México, sino que los pueblos indígenas se tienen que ir a refugiar a Guatemala. Este es uno de los albergues donde llegan a quedarse ahí, donde fueron alojados ahí familias, es en Guatemala. Hay por ahí también algunos videos al respecto, las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo, y, pues, que se les está dando apoyo y atención, se habla de 520 personas que están siendo ahí desplazadas, que tuvieron que desplazarse. Vemos la respuesta del presidente que sigue matizando, y me parece que es importante traerlo a cuenta en este contraste donde se está deteniendo a dos de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, que tienen una fuertísima disputa en el estado de Chiapas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces es los riesgos y las implicaciones que puede tener esta detención entidad federativa por entidad federativa, porque la forma de conducirse del cártel Jalisco Nueva Generación, pues, es autónoma entre una entidad federativa y otra, es decir, los de Michoacán, del cártel Jalisco Nueva Generación, se pueden conducir de una manera distinta que del estado de Chiapas, o en el estado de Jalisco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando? Me parece dramático y escandaloso que ahora las familias, pueblos indígenas, se tengan que refugiar en Guatemala, Héctor. Sí, pero no, no solo, no solo poblaciones indígenas, ¿eh, Ernesto? Sí, cierto. Cierto. Llega también a gente que, pues, ya no, no necesariamente se considera como pueblo originario, ¿no? Exacto, exacto. Hay comunidades campesinas que se tienen ahí, y nada más, pues, habría que ver la tragedia que hay ahí, ¿no? Los usen como escudos humanos, que hay el reclutamiento forzado, están los asesinatos, las desapariciones, les están quitando tierra, les están quitando casas, los obligan a servirles, y a todo esto que ya de por sí es una tragedia, pues, nada más imaginémonos que vivamos en nuestras casas y no tengamos a quién comprarle, pues, los enseres necesarios, ¿no? Por ejemplo, alimentos, cuestiones que tienen que ver con la, con la higiene y que no entre nada de, de nada, porque, bueno, pues, hay, hay bloqueos y la mayoría de los negocios, si no es que ya en algunos lados, la totalidad de los negocios, pues, están cerrados o están saqueados, y que, pues, la gente no se pueda desplazar, por ejemplo, a Comitán, que es lo que los uniría más hacia el centro de México, sino que ya la única forma, digamos, de, pues, de salir de ahí, pues, es, ahora sí que al otro lado, ¿no? Es básicamente hacia, hacia Guatemala, ¿no? Porque, pues, los caminos están bloqueados y, pues, por supuesto, ya no, ya no hay paso hacia este lado, ¿no? Aquí hay que también decir que ya hay mucha gente desde hace varios meses de los municipios de los que a cada rato se están mencionando, estamos hablando por lo menos de 14 municipios que ya, ya no está viviendo ahí, ¿no? Ya está viviendo en Comitán, está viviendo, pues, a lo mejor en Tuxela Gutiérrez, aquí en San Cristóbal de las Casas, o en otros estados de la República, insisto, porque, pues, ya, ya vieron que era insostenible seguir ahí, no solo en términos, insisto, de, pues, ya no de, de subsistencia, sino de infrasubsistencia, que se tenían, insisto, con un miedo terrible, sobre todo porque ya vimos cómo operan estos grupos de la delincuencia organizada, a lo cual, Ernesto, yo no solo le pondría ahí el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, sino también otro grupo que parece ser que fue una decisión del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es justamente el cártel Chiapas y Guatemala, que también tiene sus propios métodos y que también, pues, le está haciendo la guerra, pues, al cártel de Sinaloa y en algunas formas también parece el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una guerra, pues, de todos contra todos, a los cuales habría que sumarle ahí los grupos paramilitares, ahí está el grupo El Machete, por ejemplo, El Maíz, entre otros, que también. El Machete no es un grupo paramilitar, es un grupo de autodefensa. Perdón, perdón, quise decir El Maíz, perdón, qué bueno que me haces la corrección. Entonces, imagínate, ¿no?, con todos estos grupos que están ahí, más los que, digamos, no han recibido un nombre como tal, sino que están justamente operando, digamos, como pequeñas células y eso, digamos, pues, échale que el gobernador Rutilio Escandón, pues, ayer todavía lanza un tuit diciendo que, bueno, en la plataforma X, diciendo que, pues, ahora sí que los caminos están totalmente libres, sin chapas, fin, una serie de cosas que tú dices, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador defienda a este gobernador y también minimice, minimice las situaciones que se están viviendo aquí en Chiapas, en donde, pues, no solo, digamos, parece ser que ya hay un control, digamos, de daños en donde, pues, de alguna forma, si tú dices, bueno, si no lo resuelto, por lo menos lo estoy encapsulando, digamos, estoy controlándola ahí, sino que parece irse expandiendo cada vez más, más, más y más, por ejemplo, pues, ya cerca, relativamente, en términos geográficos, ya de la zona centro de Chiapas, por ejemplo, estoy hablando de la zona de La Frailesca, donde está el municipio de La Concordia, donde está el municipio de Villaflores, donde está el Parral, entre otros municipios, donde, pues, sí, vemos que esto sigue y sigue avanzando, avanzando y avanzando, y en algún momento, pues, uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a hacer algo? Realmente, no solo mandando más efectivos, que muchas ocasiones, aunque estén ahí, pues, parecería ser que no cumplen la labor de disuasión, y mucho menos, digamos, el afrontamiento que se tendría con algunos grupos delincuenciales, aunque, pues, ya sabemos que sí hubo por ahí un enfrentamiento en un puente que se inauguró, pero cómo no recordar, pues, los asesinatos que hubo de varios candidatos, y, por ejemplo, a fines de marzo, de los 20 cadáveres que también se dejaron ahí, también, en un enfrentamiento. Es decir, me parece mucha insensibilidad, desafortunadamente, que se está teniendo, tanto a nivel federal, como también a nivel estatal, y no digo de nivel municipal, porque ahí, pues, ahora sí que prácticamente están operando ahí, pues, básicamente con la ley del silencio, porque, pues, ahí ya sabemos que en algún momento, pues, esta gente puede ser asesinada, puede ser desaparecida, puede ser extorsionada, no solo en términos personales, sino también en términos familiares, en donde, pues, uno, ¿qué podría hacer cuando le amenazan, pues, a los hijos, a la familia, donde, pues, a lo mejor, pues, algunas presidentas y presidentes municipales dicen, pues, a lo mejor, calladito, me veo más bonito. Pues, sí, sí, Héctor, por eso, de repente, lo que ha comentado el presidente, dice, hago un llamado para que la población no se una a los cárteles porque están buscando bases de apoyo, así lo ha comentado en dos ocasiones que yo he escuchado, pues, bueno, no es voluntario, hay una situación ahí de fuerza brutal y de violencia, y, pues, por eso las familias están huyendo. Héctor y Ernesto, yo no sé, ahora que estamos viviendo esto, pues, nos acordamos de los años 80, ¿no?, como los canjovales, los chujes, los mames, los carchiqueles, pues, salieron huyendo de Guatemala, pues, frente a la violencia que había por parte de los caibiles y de otros grupos ahí paramilitares durísimos desde Guatemala, y, pues, llegaron a México, ¿no?, miles, más o menos 46 mil personas que venían huyendo de esa situación de violencia, y, pues, ahora vemos una situación, digo, en otro contexto, con otra realidad, pero ahora, pues, al revés, ¿no?, la gente de México, que nunca pensamos que iba a ocurrir, la gente de México huyendo, y de Chiapas huyendo hacia Guatemala, y, bueno, pues, nos recuerda a este pasaje, y me parece a mí, pues, grave, grave cómo se ha estado abordando, más allá, tú ahorita estabas diciendo, Héctor, del gobernador, pero también del gobernador electo, no sé ustedes si pudieron ver ayer, él hace una publicación en el Universal, y, pues, yo dije, él va a abordar lo que está ocurriendo, esta situación de gravedad, digo, ya, pues, el presidente Arevalo ha tomado cartas en el asunto, está haciendo una declaración a nivel internacional, pues, él va a tomar algún, o va a decir algo, y no, leemos su artículo, esto que se llama Chapa en equidad, la grandeza de Chiapas, de Eduardo Ramírez, y lo que vemos, pues, es él hablar de la fortaleza, de los pueblos indígenas, de la fortaleza del territorio en función de los recursos naturales, y no dice nada de la situación de violencia que se está viviendo, y, pues, eso a mí me parece grave, Héctor, no sé qué dirías tú al respecto, que me parece que también ya se tendría que estar abordando este tema, pues, desde varios, no solamente desde el gobierno federal, sino, como tú dices, desde el gobierno local. Fíjate que, oyéndote, Violeta, me surgen tres puntos de lo que estás hablando, por un lado, la paradoja, digamos, de que ahora, pues, estamos viviendo, bueno, estamos presenciando aquí en Chiapas, una caravana migratoria, ¿no?, que viene, pues, de gente centroamericana, que viene gente de Sudamérica, donde, pues, ahí van avanzando por día 30 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, bajo unas condiciones de calor muy fuertes, y cómo es posible, digamos, pues, que tengamos también un movimiento inverso, ¿no?, es decir, gente que va atravesando de Chiapas para acá, y, obviamente, pues, por la costa, que es donde están, básicamente, dirigiéndose, que es donde, aparentemente, pues, tienen un poco más de vía libre para pasar hacia el lado, digamos, hacia el norte, y, por otro lado, esta población de la que ya estábamos hablando de estos municipios, sobre todo Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, Chicomucelo, etcétera, donde la gente no es que haya llegado, digamos, a zonas, no sé, tipo, pues, Ciudad de México, tipo Tuxela Gutiérrez, sino que están llegando a comunidades muy pobres, por ejemplo, pues, están en una comunidad que se llama Ampliación Nueva Reforma, estuvieron también en una comunidad que se llama Aldea Perla Escondida, Aldea del Oaxaqueño, en donde, pues, ahí hay, pues, una marginación brutal, brutal, ¿no? Nada más, imagínense, salirse de la supuesta, pues, comodidad que te puede dar tu hogar viviendo bien, a esas comunidades donde hay prácticamente nada de nada, no hay ni servicios médicos, bueno, no sólo el presidente de Guatemala está haciendo este tipo de llamados, sino también a la gobernadora de Boguetenango, Elsa Hernández, que ahí es donde están, en ese departamento, digamos, en ese estado que sería para nosotros, en donde, pues, sí, efectivamente, ella hace llamados junto con, pues, ahora sí que las autoridades de estas localidades, a que, pues, la gente aporte ayuda humanitaria, ¿no? Y aquí estamos hablando desde el propio personal médico, hasta lo que tiene que ver con medicinas, con alimentos, con cobijas, bueno, en fin, lo que ya sabemos cuando hay una situación de desastre, ¿no? En este tipo de situaciones. Y este artículo que leíste de Eduardo Ramírez, que yo ayer lo vi, pero no lo pude leer, Violeta, porque ya cuando vi que empezaba con sus rollos de la grandeza, de chapas, y este tipo de cosas, dije, este, pues, ¿en qué está pensando, no? No es nuevo este asunto, ¿no? Esto ya tiene, pues, digamos, ya sabemos que viene desde los noventa, por lo menos, pero de que se ha exacerbado, digamos, de que ha aumentado en una dimensión muy, muy preocupante, pues, por lo menos tenemos dos o tres años con este problema, y que no tiene que ver con respecto, si me hace muy grave. Pero también nos hace pensar, ¿será que hay una intencionalidad de que estos territorios se queden justamente ahí, sin pobladores, por la gran cantidad de recursos naturales que se tienen? ¿Será esa, digamos, la perversidad de todo esto? Justo, te lo, te lo comento por esto que, que dices, Violeta, no sé cómo lo ves tú y cómo lo ves, Ernesto. Sí, es, bueno, de Eduardo Ramírez, he dicho muchas cosas ya al respecto, únicamente añadiría a lo que tú estás comentando, Héctor Javier, y para quien a lo mejor no le haya tocado escuchar muchísimos elementos, muchísimos indicios de fuertes vínculos del gobernador electo del estado de Chiapas, ex-senador Eduardo Ramírez, muy, muy, muy vinculado al cártel de Sinaloa, particularmente muy vinculado a lo que se conoce y que se se habla de mal, de mala forma, aunque genera confusión, el cártel, el cártel chamula, y que es más bien una célula, una célula del cártel de Sinaloa, y allá en el estado de Chiapas se les conoce como los chamula powers, y esos chamula powers, célula del cártel de Sinaloa, pues es ahí donde desde hace muchos años, Eduardo Ramírez, pues tiene un vínculo muy, muy estrecho, al grado de que a los dos principales líderes del cártel, del cártel del chamula power, pues los llevó Eduardo Ramírez al al Senado de la República y se tomó una fotografía con ellos que ya la hemos mostrado en distintos momentos. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahorita con la detención que se da o este golpe que recibe el cártel de Sinaloa? ¿Va a tener alguna implicación o no? No lo sabemos. Lo que sí es que, pues imagínese esto que señala Violeta y que señala Héctor Javier Sánchez, pues que mientras pasa todo eso, pues este hombre poniéndose a escribir esas barbaridades que escriben es exactamente lo mismo que Rutilio Escandón Cadenas, exactamente lo mismo que Manuel Velasco Coello, que tienen pues secuestrada la gobernatura del estado de Chiapas, que tienen secuestrado el Congreso del estado de Chiapas también, y que pues no se ve para nada una salida, está exactamente todo lo contrario, muy muy lejos de que esto suceda Héctor. Sí, pues si ustedes se acuerdan, hemos hablado aquí justamente de la postulación de Eduardo Ramírez, que en algún momento comentamos, a partir de eso que tú estás señalando en eso, que pues la posible lectura que podía darse de todo esto es que en algún momento pues se pusiera la paz narca, no una paz como uno desearía, digamos una paz social fundada pues por supuesto en el bienestar de la población, sino que Eduardo Ramírez tuviera lo suficientes digamos conecto y lo suficiente estructura y operativa como para pues a lo mejor dividir ahí por territorios lo que le toca a cada uno y se bajaran los niveles de violencia que estamos viviendo en el estado, no para algunas segundos no vemos otra digamos lectura posible de por qué se haya pues ya no digo sostenido porque insisto en la primera lista que se dio de los posibles candidatos de Morena o de sus partidos este pues con los que se hizo la alianza no figuraba Eduardo Ramírez y de repente apareció ahí y entonces uno decía y por qué bueno o porque las otras personas que estaban ahí nombrándose entre ellas así el etcétera no tenían el suficiente peso político no tenían digamos el suficiente apoyo o bien o además de porque no tenían digamos pues toda la conectividad y toda la operación ya tú estabas comentando aquí del cártel Chamula el mismo cártel de Sinaloa y también algunas células del cártel Jalisco Nueva Generación como para poner en paz y hacer digamos pues una serie de convenios de arreglos que permitieran que Chiapas pues llegara no o que se dejaran estos niveles de violencia que se tenía no y que además pues insisto no hay que olvidar también el grupo de el papel de algunos grupos paramilitares que operan en la región y también pues las empresas que andan pues a la casa de ciertos terrenos de ciertas áreas geográficas recordemos que la Sierra Madre de Chiapas toda la zona montañosa algunos valles o bien por sus zonas agrícolas por los minerales que se tienen en el subsuelo en fin por todos los recursos naturales pues que están ya esperando ahí que les liberen los terrenos que les liberen estas zonas para que pues puedan meter sus ahora sí que sus industrias sus fábricas o lo que fuese y puedan operar libremente en el estado y bajo el pretexto de lo que dirían ellos llevándoles el desarrollo que yo añadiría ahí el desarrollo pero del subdesarrollo para las mayoría y las ganancias efectivamente solamente para ellos sí yo concuerdo con lo que estás comentando Héctor pues hay una disputa por un territorio que tú dices se ha grabado estos últimos tres años pero que lleva muchos años siendo disputada por la pues por la riqueza también minera que tiene que hemos estado insistiendo pues que todavía hasta el día de hoy si uno revisa las concesiones mineras vigentes del estado mexicano pues una parte coincide con ese territorio donde los grupos diferentes grupos del narcotráfico están presionando para la que la población pues se vaya no o que se incorpore ahí como sicarios es coincide con esos territorios y coincide con esas concesiones mineras y coincide también pues con algunos minerales que hemos dicho estratégicos como la varita entre otros pero la varita que sigue siendo muy importante para los eeuu y qué bueno que tú lo estás colocando porque de repente pues digo la situación ya es muy grave pero nos centramos digo gravísimo eso que está pasando en en todo el tráfico de migrantes vistos como mercancía y como negocio para estos grupos del narcotráfico pero el gran gran negocio también está en estos en esta riqueza que hay en el en el subsuelo y en las montañas en términos mineros Héctor pues Héctor también una una reflexión sobre este tema y pasamos al otro que también hemos acordado de lo de Kamala Harris todavía nos da la vida de esto que tú decías también a mí me ha llamado la atención cómo se ha estado manejando y la información que ha salido de este cártel de Chiapas y Guatemala hace unos días publicaron también ellos un un video y dijeron pues estamos avanzando hacia Nuevo Morelia y vamos sobre otros territorios que decir sobre esto Héctor sí pues que ellos están haciendo fuertes disputas sobre todo en la zona que tiene que ver en la zona de la concordia principalmente aunque no no es la única y que bueno justamente pues esos cadáveres que se encontraron a través de una llamada bueno que la misma población denunció que ya cuando llegaron las autoridades pues ya algunos cadáveres estaban en estado de descomposición y que justamente ahí pues se encontraron por lo menos seis personas que eran de Guatemala y digo por lo menos porque solamente se encontraron identificaciones de ciudadanos de Guatemala en seis de estos cuerpos pues nos habla digamos de la lucha que se tiene no entonces ahí cuando hubo este hallazgo de que ya tenían varios días ahí pues después hubo algunos videos y algunos comunicados del cártel de Sinaloa diciendo que iban avanzando en los territorios que los iban ganando y que por supuesto se iban a posicionar en ellos y que esta guerra no ha desaparecido ni mucho menos pareció que después de las elecciones hubo pues una especie de de remanso ahí algunos días de que no no se reportó nada pero pues de dos semanas para acá vuelve nuevamente esta serie de situaciones aquí y que ya no pues no no se ve para cuándo no hoy mismo todavía siguen bloqueadas algunas carreteras y también hoy mismo ya nos llegaron reportes desde Guatemala que sigue llegando poblaciones de grupos de población de Chiapas sobre todo estos municipios de los que estamos hablando en donde pues no ha parado no no para de llegar a esta situación y entonces lo que sí me preocupa a mí en lo personal y también es una moda opinión de que en este impasse entre un gobierno y otro en donde uno pues se dedica digamos prácticamente a entregar cuentas y el otro a recibir cómo está el estado de la situación pues se haga nada y que esto sigue creciendo y que pues por lo menos que se permanezcan los niveles actuales va a haber mucha población afectada no y aquí pues ojalá en esto vaya nuevamente a la meñanera y que en algún momento pues si le plantea el presidente no que independientemente de si en la zona norte o en otros momentos hubo miles de desplazados como fue el caso de la zona altos aquí sean dos ciento setenta personas o sean seis cientas o las que fuesen creo que sí vale la pena que el gobierno preste atención y que devuelva la tranquilidad que devuelva las garantías a la población de que pues no van a ser lastimados no van a ser coercionados y sobre todo no no los familiares jóvenes o mismos incluso adultos pues no van a ser reclutados para que se enfrenten o bien al ejército porque ya sabemos que los usan digamos en los retenes que tienen o cuando llega pues algún contingente bien sea de la guardia nacional de las policías o de ejército o bien que también se enfrenten pues ahora sí que a los grupos contrarios con los que están pues ahora ahora sí que en plena guerra no yo creo que no tendría que ser un criterio de decir aquí hay más o que hay menos sino que todos independientemente estemos en la cabeza de león o en la cola de ratón pues necesitamos que el estado cumpla su obligación de dar bienestar a la población. Gracias gracias mi querido Héctor Javier sí yo nada más para complementar esta parte que que nos tiene pues preocupados de esto que sucede en el estado de Chiapas y que no sabemos por así que dónde está el piloto y quién va a intervenir y quién va a rescatar a las poblaciones no hay una estrategia de seguridad preventiva lo hemos planteado desde hace años claro que es un tema pendiente que tenemos ahí en la mañanera y yo aquí me refiero la complejidad que tienen en el estado de Chiapas que es donde vive Héctor Javier también tenemos esta imagen que les decía hace un momento y que ya la hemos presentado esto forma parte de uno de los artículos que publicamos el año pasado y este año también algún otro y ese es Eduardo Ramírez con los dos de los líderes de el Chamula Power que es esta célula o cártel de Chamula que es esta célula del cártel de Sinaloa y lo que anotaba yo ahí no en la imagen escoltando al senador Eduardo Ramírez Aguilar a la derecha no si me regresas al texto por favor bueno estos dos personajes que están acompañando al senador Eduardo Ramírez Aguilar a la derecha aparece Javier Collazo Gómez identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como una de las cabezas del Chamula Power a la izquierda Domingo Ruiz López alias el que significa sombrero ambos invitados por el senador Eduardo Ramírez Aguilar al pleno del Senado Domingo Ruiz es el administrador de los puestos del mercado norte de San Cristóbal de las Casas Ramírez Aguilar es conocido como el político que vincula a los Collazo al nivel federal y es para que usted sepa el mercado norte de San Cristóbal de las Casas es por donde llega o se concentra la mayor cantidad de drogas que se distribuyen después en varios municipios de la zona altos del estado de Chiapas porque muchas de las comunidades van a comprar abasto para sus tiendas de abarrotes para sus mercados compran la mercancía en el mercado norte de de San Cristóbal de las Casas y pues estos dos identificados por la Sedena como líderes de Chamula Power es decir líderes del del cártel de Sinaloa pues ahora este señor Eduardo Ramírez es el gobernador electo y es un escenario por demás por demás complejo y esto que leía Violeta que nos comentaba de la nota pues frívola casi una una burla este este texto de Eduardo Ramírez pues coincide con esta otra imagen Héctor pues de Eduardo Ramírez con su esposa en un batijaguar porque él se hace llamar el jaguar el jaguar negro este y ahí en sus recorridos en su batijaguar con su esposa pues recordándonos también alguna campaña aquí en la Ciudad de México pues tremenda tremenda la la situación que se tiene porque pues no hay una sola atención Héctor para desplazados quien los atiende donde se les atiende donde están los albergues donde nada completamente olvidado ese tema Héctor. Sí, 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 es terrible la la situación de nuestro afortunadamente ya una serie de de ONGs incluyendo el pasó ahora sí que el mismo clero católico pues ya también ha estado haciendo llamados ¿no? Por ejemplo recientemente se dio a conocer una carta de Jaime Calderón Calderón que es el obispo emérito de Tapachula y es arzobispo electo de León y 16 miembros del del consejo presbiteral sí que ya pues lanzaron un llamado de preocupación por los niveles de violencia que están teniendo aquí en Chiapas que pues no sé si decir gobernado o desgobernado por el Tibles Calderón que vuelvo a preguntarme por qué lo defiende tanto el presidente a este personaje que ha hecho pues nada para el estado ¿no? Sabemos que tiene por ahí bien con los familiares con el ex secretario de gobernación pero eso creo que no justifica que pues muchas comunes como en este comunicado del que estoy hablando pues están entre sufrimiento temor sangre y muerte y que pues se sigue evadiendo el problema se sigue evadiendo la responsabilidad o insisto por qué por qué ante digamos la presencia permanente de que ya estamos teniendo insisto de dos años para acá pues no se no no se haya hecho algo ¿no? En algún momento pues si si quieren expropiar terrenos si quieren expropiar recursos etcétera pues que se hagan las consultas con las comunidades que hagan que se haya que haya beneficios para todos pero que no no se haga el costo que se está teniendo para mucha población que insisto ¿no? Ya dejaron sus casas ya muchos de manera permanente tengo pues varios conocidos que pues ya el desplazamiento que tuvieron no fue por cuestiones ya ni económicas no fue por cuestiones climáticas sino fue eminentemente por las cuestiones que tienen que ver con el temor a que les pase algo al que les pase a los propios personas y a los familiares que es donde pues creo que son los puntos más vulnerables ¿no? Y el caso de Eduardo Ramírez pues sí sí aquí es un secreto a voces que pues por un lado se sabe en este tipo de cosas de él pero también en eso y eso hay que decirlo mucha gente lo respeta mucho bien sea por agradecimientos bien sea por los favores que les ha prestado porque él se ha movido de una manera digamos vamos a decirlo muy efectiva en términos digamos de sus avances personales y que aquí lo ha manejado o bien con dinero o bien con el apoyo a puestos públicos para que reciben algunas becas algunos cargos etcétera pero también también con amenazas a la seguridad de las propias personas con lo cual pues muy pocos o más de hecho mucha gente prefiere callar ante el temor de lo que le pueda suceder si agrede de alguna forma pues a Eduardo Ramírez y entonces pues ahí el tipo pues ha seguido aumentando y aumentando aumentando de poder entonces es difícil que si no hay una instancia más arriba del gobierno estatal de Chiapas me refiero aquí al gobierno federal no se vayan a cambiar las cosas y sigamos en este estado ahora sí que en un deplorable estado pues sí sí realmente en un deplorable estado y bueno pues no es que le estemos haciendo propaganda al artículo que escribió el día de ayer Eduardo Ramírez pero sí valdría la pena que la audiencia lo lea y pues que contraste con lo que está sucediendo con este drama con esta situación de emergencia humanitaria que se está viviendo y que pues no no está tratado así y que el cierra no me aparece a mí realmente grave como el cierra dice es tiempo de colocar a Chiapas en el lugar de grandeza que su pueblo merece pero después de hacer como decíamos un recorrido pues por las culturas indígenas por su riqueza biológica pero no dice volvemos a decir ni una palabra y en verdad lo vuelvo a decir porque me sorprende no me sorprende esta situación y bueno y pues también lo que decíamos al principio Héctor y Ernesto pues esto que estamos viviendo que pues nos recuerda en algún sentido a lo que se vivió en los años ochenta y pues varios de estos territorios no ahora que estuvimos haciendo este reportaje de la imposición de esta candidata indígena y ahí vemos la la imagen por parte también de de Eduardo Ramírez no que digo finalmente tiene un nexo ahí de pues un nexo familiar con ella y que por eso pues se da también esta impostura de una mujer que debió haber sido una mujer indígena pues tojolabal y que no no lo fue y pues lo paradójico Héctor y hay una última reflexión sobre este tema es que pues en estos territorios varios de los canjobales por ejemplo que llegaron en los años ochenta y que llegaron a vivir en comunidades con tojolabales y con celtales y que siguen viviendo ahí que ahora pues están buscando pues otra forma de vida y que bueno pues están viviendo también estas cuestiones de violencia pues son ellos no son ellos los que llegaron en los años ochenta los canjobales y pues hoy están viviendo también estas situaciones complicadas en el estado que decir sobre esto Héctor si mira no más pero bueno así con lo que tú empezaste de lo que del artículo de Eduardo Ramírez si esto yo no no lo leí así de reconocer lo voy a leer porque me estás diciendo que no le estás haciendo publicidad pero parece ser que de acuerdo a lo que tú estás comentando que es la misma postura que tiene rutinio no en algún momento se habló de conflictos aquí en los altos y lo que hace rutinio es venir a san cristóbal cerrar el centro y filmar un vídeo diciendo que todo está en santa paz no que se puede transitar muy tranquilamente por sus calles etcétera no salva de violencia en otras partes Chiapas y lo que hace es filmar un vídeo en el cañón del sumidero donde ven una lancha entonces ahí habla de las riquezas naturales no en el sumidero que mide un kilómetro de ahora sí que del río hacia arriba en fin hablando de todas las maravillas no decir son muy buenos a lo mejor propagandistas turísticos pero muy malos aparentemente pues en la cuestión que tiene que ver con con el gobierno y aquí pues yo sí vuelvo a hacer eco de este llamado que se está haciendo desde varias organizaciones en donde pues si preguntamos nuevamente qué necesitan para salir de la indiferencia y que bueno no sólo que salgan de la indiferencia sino que pues si los posibilidades de las cuatro tres no mentir no robar no traicionar pues que hagan valer esos dichos y que efectivamente pues hagan algo para que se cuiden hasta el mínimo digamos centímetro de territorio que tenemos aquí en el estado de chiapas en donde pues tampoco le hemos hablado violeta hemos hablado únicamente los recursos naturales que tienen ahí pero no nos olvidemos también que desafortunada o afortunadamente pues es el paso entre seiscientos treinta y nueve kilómetros que tenemos entre méxico y guatemala pues que ahí pasan armas que pasa huachicol que ahí pasan drogas que pasan pues todo no hay es una coladera y no no detiene nada bueno pues los mismos desplazados que fueron de chiapas a guatemala no es que se hayan ido por una carretera así principal no no es que hayan pasado ahí por no sé por ciudad cautemo por la aduana de tapachula ni mucho menos no pasaron por caminos ya nos podremos imaginar en las condiciones y que han hecho sus caminatas algunos han podido pasar con vehículos pero insisto en condiciones muy lamentables en donde sí sí que se debe decir que deberían de darse pues los mecanismos primero para su atención donde están ahorita que insisto son condiciones bueno ya ya pasaron ustedes un vídeo donde están ahí asentados y sobre todo para garantizarles las condiciones de que puedan retornar a sus hogares pues no sólo para vivir sino que para que puedan trabajar porque pues ahí dejaron pues todo no pertenencias animales de traspatios sembrados en fin se fueron pasar así con lo que pudieron cargar en sus manos ya pues gracias gracias mi querido doctor javier pues si gustan pasamos ya brevemente para ir cerrando también pues el el tu mirada héctor javier con esto que señalaba hace un momento también violeta la figura de camala harris una pregunta la pregunta de los sesenta y cuatro mil ayer también la hacíamos en el programa que es el que es la diferencia desde tu punto de vista que gane trump a que gane camala harris la presidencia de los estados unidos que es la diferencia dentro de los estados unidos o para un país como méxico o para el mundo entero desde tu lectura política el que gane la candidata demócrata camala harris o el candidato donald trump y esto lo lo comento también por en esta imagen que se viralizó mucho el día de ayer en este este video de camala con netanyahu que ayer recibió a benjamín netanyahu que ha habido fuertes protestas y este bueno se viralizó muchísimo en en redes sociales por todos lados brincando y los demócratas y las con la gente que quiere que se opone rotundamente a que llegue un personaje tan siniestro como donald trump pues bueno se dio este encuentro de camala harris con benjamín netanyahu y pues el discurso que dan en la conferencia de prensa es verdaderamente terrible donde le refrenda todo el apoyo para enfrentar los enemigos del mundo y la y refrendarle también el apoyo en materia de industria armamentista y por el otro lado pues esta bestia que no queremos ver en ningún lugar que es donald trump cuál es tu lectura héctor javier mira mi resumen de entrada es que sería el mal menor ganaría el menor el menor de los males vamos a llamarlo de esta forma no si bien es cierto todo lo que tú estás comentando en esto también no hay que ver si el día de hoy aparecen en varios medios bueno por un lado un detalle que a mí me pasó inadvertidos que pues ella no estuvo digamos en el en la presentación de netanyahu en el congreso digamos hizo el vacío ahí no y por otro ya sacando hay varias declaraciones en donde ella dice él le dijo netanyahu que ya era tiempo de parar la guerra le dijo ahí que pues ya era mucho sufrimiento por parte de la población y que ya pues se tendría que llegar a un acuerdo sí o sí en las próximas semanas y que pues ya tendría que darse digamos por finiquitados ese tema no entonces dentro de la política exterior me parece que pues van a van a ganar unos y van a perder otros no ya comentábamos en algún momento que el que si gana donald trump por supuesto el que perdería pues sería básicamente selensky no en la guerra con ucrania porque pues donald trump no piensa seguirle invirtiendo ya la por un lado a la otan e incluso se habla de que eeuu dejaría de financiar gran parte de digamos del soporte de esta organización que dejaría a varios estados de la unión europea por ejemplo el caso de francia el mismo caso de inglaterra de alemania y de españa que serán los que digamos que ahora son los que están ya pues metiendo no sólo armamentos sino también inclusive los capacitadores para ahora sí que se vayan a adiestrar que vayan a entrenar a los ucranianos que tengan que manejar este tipo de armamentos o este tipo pues de aviones en fin y que pues ahí pareciera ser que van a llevar esta guerra o quieren llevar esta guerra hasta el último de los ucranianos porque ahí ese es a los que están poniendo carne de cañón no en el caso de israel ya lo sabemos esté en el tan yajo o esté el que esté en eso es una política de estado que desafortunadamente se tiene en ese país esté en el tan yajo o el que le siga a lo mejor en mayor medida o en menor medida a lo mejor más drásticamente o más sutilmente pero la política de ellos de este estado pues es el sionismo no y aquí lo digo con todo respeto para la gente que es de israel no me meto en estas broncas de que si judíos o no porque se me veía muy racista pero sí si una política de estado que tienen ellos es justamente eso no recordemos que donald trump pues reconoció el jerusalén digamos ya como parte de israel se cambió la embajada no se nos olvide esto de eeuu de una parte a la otra una parte ocupada recordemos también que la corte internacional de justicia pues ya dijo que pues esto era una invasión que no se justificaba para nada aunque también recordemos que este organismo internacional no es de ninguna manera vinculante desafortunadamente y aquí me parece que kamala harris en el tema de israel pues sí me parece que responde también a los financiamientos que se tienen ojalá ella sí logre parar en argumentos en caso de en el poco probable caso de que llegara pues que detenga un poco más esta guerra no y en términos digamos ya mundiales y en caso de méxico particularmente creo que sería un poquito más conveniente que llamar que llegara a kamala harris porque hasta ahora no se ve digamos una política que tenga que ver con el aumento de aranceles y la política agresiva de declarar los cárteles pues ahora sí como organizaciones terroristas ni una política más injerencista de la que ya sabemos que tienen los gobiernos eeuu bien sea demócratas o bien sea pues ahora sí que republicanos no nos olvidemos que en el caso por ejemplo de obama pues sigue siendo el campeón de las deportaciones que él tuvo durante su gobierno aún siendo un gobierno muy progresista aparentemente muchísimas gracias héctor pues ya vamos a tener más de una hora y pico con la mesa bueno que bueno muchísimas gracias sector yo quería comentar algo también pronto me tengo que ir tengo que volar aquí con la escoba que tengo ya héctor lista un día te la voy a enseñar es una escoba y te tengo desde la infancia porque soy bruja no oye héctor y ernesto pues comentar también esto que se está viviendo en argentina cambiamos ahora sé que no lo acordamos pero comentarlo este pues ataque que hay por parte del gobierno de mi ley esta intervención de la universidad de nacional madres de plaza de mayo y que realmente nos preocupa nos preocupa porque hemos venido siguiendo las acciones que ha pues hecho mi ley en este país y no para no sigue atacando y bueno pues ahora lo que están denunciando primero bueno están pidiendo y ya he compartido con ernesto una carta que están moviendo para que sea firmada y que nos expresemos en contra de lo que sigue haciendo este presidente por allá en el sur del continente y lo otro pues ese también el ataque a la rectora cristina camaño que fue electa por la asamblea soberana de la universidad en marzo pasado y pues por supuesto no a todo a cuestionar la historia del movimiento pues que han tenido este esta universidad y toda la lucha que han dado frente a lo que se vivió en el pasado de la tortura y de la represión en argentina y en américa latina y bueno pues si nos parece muy muy importante también mencionarlo aquí no dejarlo pasar en este espacio héctor no sé si tú tú porque siempre estás enterado de todo siempre héctor esa es una situación que vemos contigo siempre que te hablamos de cualquier tema o tú mencionas muchos muchos temas pero pues qué decir sobre estos ataques reiterados y que van creciendo por parte de mi ley si bueno yo no no sé si si tratar de corregir de en vez de que digas todo lo que está haciendo decir todo lo que está deshaciendo a mi ley todo lo que está deshaciendo exactamente con la con la sierra digamos con la con el cuchillo cortando todo lo que tenga que ver con los aspectos sociales no es ahí el dios del dinero que lo mueve bueno pues ahí es ya sabemos sus filias que tiene precisamente con donald trump y sus fobias que precisamente que tiene con todos los gobiernos de izquierda no me parece muy lamentable la situación que está teniendo todos los recortes que ha hecho en el terreno social y que le está haciendo pues ahora sí o se aplican o se aplican y me recuerdan mucho a los panistas que están ahí con su rollo de pues enseñales a pescar no ves no les des pescado sino enseñales a pescar el rollo es que en argentina hablando metafóricamente pues no hay ni ni peces para pescar ni cañas para que la gente pueda pescar no si hay muchas gentes que están y muchas personas que están en condiciones de vulnerabilidad social de vulnerabilidad económica y vulnerabilidad política también esto hay que comentarlo que ahora pues los sectores empresariales y los grupos fácticos que se tienen ahí en argentina están muy empoderados y eso es el gran peligro que también se tiene violeta que no sólo desde el sector gubernamental sino de que desde el sector empresarial pues estén teniendo represión y estén teniendo medidas que van en contra de la población argentina y que esas pues tampoco nos deberían de pasar de lado y qué bueno que desde aquí desde méxico pues nos solidaricemos con todas estas poblaciones afectadas incluidas por supuesto pues el sector académico que si sigue habiendo voces ahí que denuncian este tipo de situaciones que ponen la protesta que alzan la voz en contra de todo lo que está sucediendo pues que son las medidas que van eminentemente favoreciendo a un grupo minoritario de la población argentina y a un grupo mayoritario pues están totalmente poniendo cada vez en condiciones de más vulnerabilidad social no también me parece importante otros temas que se están quedando aquí en el tintero bueno siguen los bombardeos en Gaza hoy justamente si es un aniversario de la revolución cubana el 26 de julio el acerto al cuartel Moncada y también es importante que en algún momento pues estemos pendientes de las elecciones que va a haber en Venezuela este próximo domingo ya pues Héctor Javier como siempre muchísimas muchísimas gracias y nos vemos hoy hoy mi querido Héctor a las siete aquí está usted cordialmente invitada invitado para la celebración bueno si le avisamos ya no hay lugar está completamente lleno pero vamos a transmitirlo así que pues le invitamos va a estar Héctor Javier va a cantar va a bailar así que esto se va a poner buenísimo ritmo de son cubano de ambos de ambos iniciaremos con el son cubano y luego ya terminaremos con la trova y con Chicoche también cuando vayamos caminando por la playa chicoche será de cómo se llama Rigo Tobar no a Rigo Tobar perdón sí cierto perdón usted pero no si se la sabe bien perdón ya ves ya ves te digo que todo sabe el doctor y aquí el vikingo y aquí el vikingo nos lleva de Chicoche y Rigo Tobar este porque está la rifa está la rifa Héctor Javier que vamos a pasarle ahorita este vídeo Héctor pues bueno y Violeta sé que tiene que salir corriendo y tengo que salir corriendo nada más hay una anécdota antes yo decía Bruno Marx y me decían Bruno Marx hay que comprar porque es Marx no pero nada que ver es Bruno Marx bueno un abrazo Héctor y ya en la noche pues estaremos ahí hablando también de un aniversario más del asalto al cuartel Moncada que bien que lo recuerdas muchas gracias y de lo que va a ocurrir el domingo en Venezuela así es que ya también lo estaremos abordando ahí brevemente un abrazo y que tengan muy lindo día y nos vemos en la noche por allá en tierra adentro abrazo gracias hasta luego hasta luego Chicoche y Rigo Chicoche y Rigo Chicoche y Rigo Chicoche Gracias por ver el video.